¿Cómo se genera la vocación productiva de las regiones? Aprovechando la vocación productiva de las regiones, es que generamos empresas sociales y proyectos productivos. Los beneficios de este programa nos apoyó bastante porque nos dieron el dinero, hicimos la recuperación y nos volvieron a dar el capital otra vez de la recuperación para volver a reinvertirla en la tienda y no quedáramos estancados, sino al contrario, subiéramos un poquito más con el proyecto. Yo me dedico a hacer el mole, tengo muchos años trabajando. Yo me dedico a la carnicería, fue un proyecto que me apoyó Fundación Ayuda. Soy beneficiaria de un proyecto de los borregos, 14 vientres y un semental. Poder apoyar a otras gentes para darle un poco de empleo y que algo se beneficien. Si yo tengo más trabajo, obtener uno, dos o tres personas más en el trabajo que yo obtengo para que ellos vivan de ese mismo trabajo. Como ahorita le platico, los dos hectáreas de invernadero que está, tienen trabajando 12 a 14 jóvenes diarios. Y gracias a esos apoyos, yo también fui beneficiado con un área protegida de invernadero de hortalizas de 1,500 metros. Gracias a las acciones productivas de la Fundación Ayú, se generan ingresos y empleo. Ahora ya con el proyecto que nos solicitó la Fundación, ya obtenemos más beneficios para nuestra familia, para los estudios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!